A ver, ¿cómo están, rejita? ¿Qué pedo? ¿Cómo están? ¿Qué rollo? ¿Qué pedo? Estaban bienvenidos. Fui aceptado, o sea, fui aceptado, me invitaron para el desafío, el desafío de Warzone. ¡Dios, hijos de su puta madre! ¿Cómo están a la verga? No les miento, ¿eh? Se los juro que estoy un poco nervioso porque va a ser mi primer evento. ¿Dónde tan guapo? ¡Me vestí de gala, pendejo! Ahorita nos van a meter a Discord, ahorita nos van a meter a Discord para darnos una tipo bienvenida o algo por el estilo, ahí a lo que comentaron. Voy a subir una historia, así que pongan, vénganse, vénganse en mi cara o como quieran, a la verga, pendejos. O sea, no, 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 si no. Estoy un poquito nervioso, la verga, imagínate decir una mamada, güey, te va a ir a llegar, güey, decir, oye, y ustedes tienen filo en el ano. Pues no mames, güey, ¿qué pendeja es esa? Y cuando me entran nervios, me ando meando, ahorita vengo, pendejos voy a mear a la verga, güey. Juan, seguimos el tema del título de la no, pendejo, no mames, mames. Chicos, solamente estoy esperando que termine la última partida de los pros y ya continúo con ustedes, ¿vale? Las groserías están prohibidas, ¿eh? O sea, si los mata alguien no pueden decir de que... Pendejo. Pendejo de perra, no, o sea, no pueden decir eso. Ya me hubieran quejado, güey. Y son dos mil dólares por partida, van a ser cuatro partidas, van a ser dos en solo y dos en squad. Si quieres saber cuál es tu equipo, hay un canal con tu equipo, ¿vale? Para que se pongan de acuerdo el ratito. Ah, güey, racita, pues bueno, a la verga, güey. Pues bueno, me cayó un super buen, la verdad me cayó un super bien, güey. Ahí está, racita, a la verga. Ah, güey, güey. El mapa, el mapa, el mapa, el mapa, el mapa, el mapa. ¿En dónde caigo? Vamos a la verga, viejo, neto, qué nervios, güey. Voy a caer aquí, güey, no sé si hay gente, güey, sinceramente. Que no corre mi mono, güey, qué pedo. Tengo dinero, tengo dinero para ir a la tienda, pero no me quiero poner a ver si... Quedan noventa y ocho, noventa y seis personas. Contrato iniciado. ¡Haz a la verga, no voy a dar el contrato ni de pedo! ¡Cupo mis armas, güey! ¡Cupo mis armas! ¡Sí, sí, gana la, pendejo! ¡Sí, sí, crómamela, sí, qué rico! ¡Qué bendición, sí! ¡Ya cállate, pendejo! Tengo, mira, tengo Yuvinbox, me sirve mucho para cuando escuche gente. Aquí me siento un poquito descubierto, sinceramente. Ya ríndete, vaya hasta la verga, pendejo. No quiero ir a la tienda porque está... ¡Ah, está cerca, sí! ¡Ay, güey, qué nervios, sinceramente, güey! ¡Me puedo tirar al agua porque está verde, güey! ¡Tengo miedo! ¿Sí, verdad? ¡Al mamá, si me ahogan a la verga, güey! ¡Qué bebuena la verga! ¿Va cayendo alguien por ahí, eh? Cayó alguien por acá. ¡Tú puedes, Juan Pablo! ¡Tú puedes, pendejo! ¡Si la ganas, te la chupo a mí mismo! ¡Sí, qué rico! ¡Sí, sí! ¿Hubo gente aquí, eh? ¡No! ¡Otras! ¡Está! ¡Vámonos a la verga, vámonos, pendejo! ¡A huevo! ¡A la verga, güey! ¡Pongan rolas, güey! ¡No tengo rolas, güey! ¡A la verga, puta madre, güey! ¡No me hizo falta eso, güey! ¡Poner música! De un porte muy exuberante y al estilo de Andes ¡Ay, chingues tu madre! ¡A la verga, vamos a la verga! Todavía quedan varios, ¿eh? Todavía quedan varios, güey. Pero no quiero campearla, güey. No quiero campearla, güey. ¿Cuántos quedan? Quedan 72. Bueno, 71. ¡Huta madre, ya lo voy a ver, güey! Casi me matan por ver el chat, güey. No me peguen un francazo nomás, güey. ¡Sí, que te peguen uno, pendejo! ¡Cállate! Güey, estamos en zona, estamos en zona. Así que no me preocupo. La zona va a caer como por el centro. Lo más seguro es que sí, güey. ¡Neta! ¡Me pones verga! ¡Cállate, pendejo! ¡Tenemos que ganarla juntos! ¡No me estás diciendo nada, estúpido! Me gusta hablar solo. Sinceramente, me siento con más confianza, güey. Como que no estoy solo, güey. El humo es muy importante. ¡Neta! Cayó alguien. Cerca de aquí cayó alguien. ¡Banchario! ¡Cállate! ¡Concéntrate, pendejo! La voy a campear aquí un rato, güey. Vamos a agarrar esta mierda. No sé cómo se usa. A ver. Aquí. Se va a cambiar un rato aquí, güey. La neta, güey. Hay nadie, ¿verdad? Creo que no hay nadie con ese radar. Lo de haber detectado, güey. Lo escucho, lo escucho, lo escucho. Está aquí, güey. Está campeando aquí, güey. ¡Sal! No, no, no. Se fue. Se fue, se fue, güey. Se fue, güey. Ay, viejo, no mames, güey. Lo balean por hacking. No, pendejo, no mames. ¡Vamos, estúpides, pendejo! ¡Vamos, Juan! ¡A huevo! Ay, estoy dentro de zona, güey. Así que me siento, me siento relajado aquí, güey. La neta, güey. Ah, puta madre. Qué tensión, güey. Sinceramente, güey. ¡No! Eso significa que estás cerca, güey. ¡No! ¿Qué hago, güey? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué era por esta mierda, güey? ¡A huevo! ¿Qué pendejada hice, güey? ¡No mames! ¡Estás yo un pendejo, imbécil! ¡Ya lo descubrieron a la verga, imbécil! ¡Cállate! Ánimo. Porque escucho muchos pasos, güey. Estás bien esquizofrénico, pendejo. Avanza, avanza, avanza. La zona, la zona, la zona, la zona, la zona. ¡Salta! Ánimo, güey. Por pendejo, güey. ¡Por no saltar, güey! ¡Puta madre, güey! El 26 está súper bien, güey. La neta, güey. No mames, no me considero mejor, güey. Pero faltaría otra partida en solo. Y faltarían dos partidas de equipo. Así que espero que corra más suerte que en la otra partida, güey. Cambiamos y sigue una próxima partida. Amigo, podrías no decir groserías. Mi mamá me regaña. ¿En serio? Sí, también, pero no la voy a hacer. Ah, no, no. ¿Lo dices en serio, Carmen? Ah, no, ma. Perdón. Perdón. No, disculpa. ¿Puedes decir, en serio, me gusta el p... Ah, estás bien pendejo a la verga. ¿Puedes decir, silencio, cállate a la verga? No, silencio, cállate a la verga, ya. No te chingando, güey. Ya, ya me voy a la verga. ¡Ay, Dios! ¡Vamos a la verga! ¡Vamos, chicos! ¡A tu puta madre! ¡Tú puedes, pendejo! ¡Ánimo! ¡Ay, güey! Puede que era acá, güey. Vamos a ir a la ciudad, viejo. Vamos a ver qué pedo. Va a quedar gente aquí, ¿eh? ¡La misión principal es el... ¡Corre, pendejo! ¡Ja! Ah, güey, 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 güey. Ya me siento poquito mejor. ¡Puta madre! Aquí no es la zona, güey. Lo voy a cambiar a unas casitas de enfrente. Lo voy a cambiar aquí un rato. Lo voy a cambiar aquí un rato. ¡Vámonos a la verga! ¿Pasó alguien por aquí? Ahí va. Ahí va. Nomás para que se cae... O sea, nomás para que se cae el disparo. ¿Para qué iban? ¡Qué pedo, qué pedo! ¿Quién me disparó a la verga? O sea... ¡Sá, múdate, pendejo! Ah, güey, güey. Acá, güey. Me quiero quedar. Se han botido como una puta rata aquí en el piso, güey. Pero no, güey. Voy a subir. ¿Cómo? No sé. ¡No sé! Me quiero quedar. ¿Dónde me quiero quedar yo? Me quiero quedar en una casita, güey. Una casita, güey. ¿Dónde no haya tanto pedo? Bueno, rodea a esta madre, güey. ¡Me da miedo! ¡Cállate! Me da miedo, güey, pasar por aquí. ¡Hostilo, güey! ¡Hostilo, güey! Vamos a meter en una casita aquí. Por favor, que no vayan de aquí. Nada importante, güey. Una escopeta. ¡Nada mames, güey! Sí, güey. Mátense, mátense. Aquí me voy a quedar, güey. Hasta que avance la zona, güey. Me vale verga. Hasta que avance, güey. La voy a cambiar un poquito, güey. Mira, voy a agarrar esta madre, güey. Te mueves muy bien, Juan. ¡Gracias, pendejo a huevo! Ándale, los Wild Hacks no podemos... ¡Cállate, pendejo! ¡No mames, estúpido! ¡La zona! ¿Me puedo subir? Vamos a esconder como rata aquí, güey. ¡Ah, me lo voy a jalar! Ahorita vengo, rata. Nada. A ver, la zona. Está donde mismo, güey. Avanzó poquito, güey. Literalmente avanzó nada, güey. La voy... Algo me pica. ¿Qué, tu verga? No mames, pendejo, caíte. Ya me voy. Hay alguien ahí, eh. Ahí está el otro. Ahí está el otro, lo veo. Vamos a cambiar aquí, güey. Vamos a la verga, pendejo. ¡Correle! Vamos a meter esa casa, güey. La voy a cambiar. ¡¿Qué pasó eso, peli? ¡Hijos de su puta madre, era! Vamos a asomar tanto las ventanas, güey. ¿Por qué? Me pueden pegar una de paso, güey. Bien bonito, güey. Me pueden atravesar el... El crano y el ano al mismo tiempo, güey. Eso estaría genial. No, pendejo, cállate. Sí. Tengo cuatro placas, eh. Son pocas, güey. Cuatro placas son pocas. Así que me tengo que mantener pilas, güey. Tengo que buscar más placas, güey. La zona, la zona. Acábate ya. ¡Acábate, pendeja! ¡Ya! ¿Qué me ocurre? Me la quiero calar, sí. No. Ya, pendejo, cállate. Ahora nos embutimos como putas ratas, güey. Aquí. Vámonos a la barraga. De un parte muy exuberante y al estilo de antes. Y en la muñeca... No quiero verlos, pendejos. No, me van a distraer, güey. No me gusta esta casa, eh. No me gusta. Voy a ir a esta. No, esa no. No está dentro de la zona esa. ¡Pues decidete, pendejo! A ver, una placa, eh. No me sirve de nada esto. ¿Dónde hay una tienda? Bueno, hay tiendas, güey. ¡Qué perras, madres, güey! Ya no puedo agarrarla. Ah, no, sí puedo agarrarla. Que me explote, güey, a la verga, güey. Porque me agarré un pendejo, güey. ¡Correle! Nadie. ¡Limpio, general! ¡Ay, chúfala, general! Estamos solos, general. ¡Chúfala! Sí. ¿Vieron a alguien? ¿Lo vieron, lo vieron, lo vieron, lo vieron, lo vieron, lo vieron? Está arriba, güey. Está arriba, güey. Hay que estar pendientes que no me pueda ver, güey. Pero estoy fuera de zona, güey. No, no es buena. No es buena, güey. No es buena. No es buena. Vamos por acá. No, me va a ver, güey. Me va a ver, güey. Aquí tiene highway, tiene highway. Me va a meter la verga bien bonito, güey. Estaba ahí arriba, ¿eh? No sé si estaba ahí arriba. Pero me tengo que mover ya. Dejaron este carro aquí, así que hay gente cerca. ¡Salta! Ahora sí, pendejo. Ahora sí salta la barda, ¿no? Estúpido imbécil. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No! Alguien la está cambiando bien bonito en esa casa, ¿eh? No sé qué tal conveniente es irme para frente, güey. Sí, vete, pendejo, sí. ¡Vente! ¡En mi cara! ¡No, cállate! Tengo máscara. ¡Ah! ¡Sú, güey, pendejo! ¡Sí, cariño! No puedo creer, güey. No puedo creer. Estoy viendo a alguien, estoy viendo a alguien. No sé qué tal conveniente es entrar ahí, ¿eh? Sinceramente. ¿Vieron? ¿Lo vieron? ¡Sáltalo! ¡Sáltalo! ¡Puta madre! ¡Puta madre, güey, no mames, güey! ¡Corre! ¡Corre, pendejo! ¡Correle! ¡Corre! ¡Corre! ¡No, vale, vale! ¡Puta madre, güey! ¡No mames! ¡Vale, pendejo! ¡No mames, güey! ¡Cállate! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Hola! Estaba allá arriba y luego me bajé y aquí estoy en grado. Estaba allá arriba y luego me bajé y aquí estoy en grado.